Naco, 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 dicen que soy Naco, poro y tripa Eso a mi me gusta y no lo cambiara Si las nenas gozan, si las nenas bailan El voz tocará, póster cantará No soy un cantante, ni menos artista No quiero una fama que cambie mi vida Yo quiero que sientas el ritmo del flow Las mami se prenden y sientes el flow El ritmo tribal, ahora llegó Cambiemos de ritmo, se escucha mejor Ponte las congas, ponte los flow Vente mamita que aquí está el slow Siente este ritmo que a ti te provoca Que todas las nenas se pongan bien locas Saque cerveza, saque mezcal Te pones princesa o vas a chupar Siente este ritmo que a ti te provoca Que todas las nenas se pongan bien locas Saque cerveza, saque mezcal Te pones princesa o vas a chupar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!